Hola, un saludo a toda la comunidad sorda colombiana. ¿Recuerdan que el pasado viernes 30 de abril les estuvimos informando acerca de la licitación de adjudicación de servicios del Centro Arlevo del Ministerio TIC? Pues bien, hoy 3 de mayo ya Ministerio ha hecho pública la resolución. Esta resolución muestra que tras la licitación, FENASCOL ha sido seleccionada para continuar con los servicios del Centro Arlevo. ¿Qué quiere decir? Que para esta semana estaremos haciendo los trámites de la póliza, el seguro de este convenio, y esperamos que finalizados estos trámites, para jueves o viernes podamos abrir nuevamente el Centro Arlevo, lo cual les estaremos informando más adelante. El hecho de que el Centro Arlevo abra ahorita en mayo y que vayamos hasta junio de 2022, quiere decir que no vamos a cerrar en diciembre, lo cual es un logro importante para celebrar y darle las gracias al Ministerio TIC, por ese trabajo mancomunado que hemos venido haciendo durante estos 20 años. 20 años en los cuales se le ha dado este servicio a la comunidad y que esperamos continuar dándolo sin pausa. Muchas gracias, hasta luego.